Cómo solicitar la tarjeta de crédito de Trust Bank. Hola a todos bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy te voy a mostrar cómo se puede solicitar la tarjeta de crédito de Trust Bank. Así que lo primero que quieres hacer es simplemente ir a cualquier navegador web en su dispositivo móvil o de escritorio y luego simplemente ir a Trust.com. Ahora se le llevará a la página oficial de Trust Bank, donde con el fin de solicitar su tarjeta de crédito, en primer lugar pulse sobre la opción de tarjeta de crédito en la parte superior de la pantalla. A continuación, aparecerá un menú desplegable en el que tendrás que pulsar la opción de tarjetas de crédito. Ahora accederás a esta página donde tendrás que pulsar la opción comparar. Después podrás ver la lista de todas las diferentes tarjetas de crédito proporcionadas por Trust Bank. Ahora echa un vistazo a los detalles de todas las diferentes tarjetas de crédito y una vez que esté de acuerdo con la tarjeta simplemente pulse sobre la opción de aplicar ahora. Ahora se le llevará a esta página donde tendrá que desplazarse hacia abajo y luego pulse sobre la opción de inicio para iniciar su solicitud. Si ya eres cliente de Trust Bank, simplemente pulsa en la opción sí e inicia sesión en tu cuenta bancaria online de Trust Bank. Si no es cliente, pulse la opción no soy cliente e introduzca su código postal. A continuación, pulse la opción continuar. Ahora accederás a esta página donde tendrás que introducir tus datos personales, como tu nombre y apellidos. Después tendrás que elegir tu nacionalidad. Una vez hecho esto, introduce tu fecha de nacimiento, tu número de la seguridad social, tu número de teléfono y, por último, tu dirección de correo electrónico. A continuación, introduzca su dirección, como la calle, la ciudad, el estado, el código postal, la situación de la vivienda y, por último, el lugar de residencia. A continuación, introduzca su situación laboral, trabajador por cuenta propia, trabajador por cuenta ajena, militar, jubilado, estudiante, no trabajador o trabajador temporal. Una vez hecho esto, introduzca sus ingresos anuales adicionales después de la fuente de ingresos. Una vez hecho esto, si lo desea, puede añadir usuarios autorizados a su tarjeta de crédito, pero si no lo desea,